Bienvenidos, mis amores. Vamos, el dos, el tres y el nueve. Sí, ya, muy bien. Este va a ser el trabajo. Vamos a las manitas, a ver, vamos, míreme acá. Vamos con la canción que hicimos en la mañana. Juan Paco Pedro de la Mar, es mi nombre así, y cuando yo me voy, me dicen al pasar, Juan Paco Pedro de la Mar, la, 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 la. Pero recuerde que vamos bajando el tono de la voz. Listo, a ver, Camilita, quiero ver tus manos. Juan Paco Pedro de la Mar, es mi nombre así, y cuando yo me voy, me dicen al pasar, Juan Paco Pedro de la Mar, la, 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 la. Ahora en cambio hay un secreto. Acuérdense, bajamos más. Juan Paco Pedro de la Mar, es mi nombre así, y cuando yo me voy, me dicen al pasar, Juan Paco Pedro de la Mar, la, 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 la. Ahora se fue la voz, mirará, solo miro, y hago el movimiento de mi boquita. No se escucha la voz. ¡Listos! La, 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 la. Muy bien. Ahora sí, rapidito, Juan Paco Pedro de la Mar. Pedro de la Mar, es mi nombre así. Y cuando yo me voy, me dicen al pasar, Juan Paco Pedro de la Mar, la, 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 la. Muy bien. Listo, precioso. Empezamos el trabajo, ya las manitos se despertaron, mi cabecita se concentró, y voy a iniciar el trabajo. Le comparto la hojita de huellas para que usted pueda mirarla, por favor. Eso. Y va a trabajar con Clau. Escuche, por favor. Va a tener en su manita tres colores. Yo voy a coger uno, dos, y tres. Ya, tengo tres colores. Usted, el color que usted elija, ¿sí? ¿Cuál va a ser el trabajo? Voy a ver quién está atento y atenta. Voy a trabajar en este grupo de círculos, empezando en este donde está la flecha. Empezaré por el más grande. Iré el mediano y al pequeño. Empezamos. Vamos. Dejo de compartir para que pueda ver Michelle la pantalla. Vamos, Michelle. Empezamos. Le decía que empiezo por el más grande, ¿verdad? Yo miré que la flecha está de derecha a izquierda. Quiere decir que empiezo, me pongo un punto imaginario, giro, 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 cierro. Trabaje, por favor, Michelle. Y los que tienen la hojita del texto, vamos uniendo los puntos. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Despacito. Ya le pongo el, ya le pongo la hoja otra vez. Es la dos treinta y nueve. ¿Ya? Es esta página dos treinta y nueve. Y estoy trabajando este círculo. Este de aquí. Vamos. Disculpe, profe Clau. ¿De cuál color debemos coger nosotros del color? El color que usted elija, mi amor. Elija tres colores, eso sí. Que en su manita estén tres colores. Y a mi rey, con gusto. Elija tres colores. Estoy en la página dos, tres, nueve del libro Huellas. Y empecé a trabajar el primer círculo. Vamos. Empezamos. Estoy en el primer círculo grande. Empecé en este, el grande. ¿Listo? Vamos. Como le pedí tres colores, cambio de color. Igual, me imagino un punto imaginario y voy de derecha a izquierda. Giro, 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 giro. Giro, 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 giro. Y he trabajado el segundo círculo mediano que está aquí en su hojita del texto. ¿Listo? Ya, despacito, sin salirme de la línea, por favor. ¿Ya? Con todo el cuidado para que no se salga de la línea. Voy a dejar de compartir. ¿Listo? ¿Ya? Michelle, para que pueda observar, por favor. Observe. ¿Ya? Observe al pizarrón y está trabajando. Trabajando está ahorita. ¿Profes, sigo todos los círculos? No, solo estamos en ese grupo ahorita, mi amor. Solo en ese grupo. Vamos a ir uno por uno. Vamos a ir uno por uno. Ya sin apurar. Bueno, eso. Listo. ¿Cómo debo cambiar? Recuerde que le pedí tres colores. Le pedí tres colores. De igual forma, con el tercer color, me imagino un punto. Un punto guía. Empiezo de derecha a izquierda. Y giro, 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 giro. Y he completado el primer grupo de círculos. ¿Ya? Vuelvo a compartirle la hoja para que vamos a ver el grupo que va a trabajar los que tienen el libro huellas. Los que no, pues seguirá trabajando conmigo en pizarra y usted en hojita. Me voy a este grupo. Escúcheme, por favor. Voy al grupo que está arriba, pero acá voy a trabajar al revés. Acá voy a hacer primero el pequeño, luego el mediano y luego el grande, con los mismos colores que trabajé. Pero esta vez quiero hacerle al pequeño con el otro color. ¿Listo? Vamos. Dejo de compartir. Recuerde que en este voy a trabajar el pequeño primero. ¿Sí? Voy a acercarle un poquito la pantalla. Listo. Puedo hacerle yo acá porque no tengo el texto. ¿Ya? Me imagino de igual forma el punto guía, giro, 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 giro y ahora hice el pequeño. ¿Va? Trabaje, por favor. Ahora hice el pequeño. Muy bien. Sí, teacher. Bueno, pues comparto mi libro para ver qué me toca. Recuerde que le dije que estábamos en este de acá, los que están con texto, ¿verdad? Como hice el pequeño, vamos con el mediano. De igual forma, cambio de color. Cambio de color. Y ahora voy a hacer el mediano. Me imagino un punto guía, giro, 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 giro. ¿Ya? Eso. Muy bien. Siga trabajando. Recuerde hacerlo despacio, sin salirse de su línea de puntos. Usted tiene unas líneas de puntos que le ayudan de guía. Muy bien. Eso. Despacito, no pasa nada. Hay tiempo, así que no se apure. Tranquilito. Vamos haciendo un poquito pequeño. Les vuelvo a compartir para ver la última. ¿Sí? Y así va a hacer usted el trabajo. En un grupo empezará de la más grande a la más pequeña. Y en el otro, viceversa. O lo contrario, que es de la más pequeña a la más grande. Listo. Acá ya hice pequeña, mediana. Me toca la grande. Me imagino igual un punto guía. Giro, 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 sin salirme de la línea de puntos. Despacito. Vamos. Despacito. Dígame, amor, ¿qué ha pasado? Ya acabé. Muy bien. Seguimos. Excelente trabajo. Recuerde, por favor, no salirse de la línea de puntos. Despacio, girando, que le quede muy bonito su trabajo. Igualito usted debe estar en el trabajo. Muy bien, princesa. Muéstreme, por favor, en la pantalla para calificarle. Excelente, carita feliz. Muy bien. Como esa hoja no tiene goma y ya está calificada, la podemos ir guardando, ¿verdad? Ya. La otra también ya se ha de ver secado. Cuando usted usa marcadores o crayones, debe hacerlo de una forma muy cuidadosa. ¿Por qué? Porque si el marcador lo aplastamos, la puntita se pierde y después ya no podemos trabajar. Entonces hay que tratar con mucho cariño el material, ¿sí? Igual el crayón, debo evitar que se me caiga porque al caerse se parte, ya que es de cera. Siempre debo estar muy cuidadoso, muy cuidadosa con mi material. ¿Ah? Para terminar, vamos cantando. Recuerde, aguardar y ordenar cada cosa en su lugar. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Muy bien. Listo, mi expresión.